Vamos con Alejandra Baigorria, que tuvo una respuesta bastante exasperante cuando le comenzaron a criticar mientras ella hacía un vivo, donde vendía y exhibía las propiedades de unas cremas. Trabajar dignamente, no solamente trabajar en una empresa, trabajar dignamente, no solamente trabajar en especies de guerra, trabajar dignamente es trabajar en donde sea que trabaje. Si quiero trabajar hasta sábados y domingos vendiendo cremitas, vendiendo pomo, lo que sea, vendo lo que a mí me da la regalada gana, porque así salgo adelante, ¿ok? Mocoso, ridículo. ¡Ja! Me da cólera, de verdad. Por eso es que el Perú no progresa, pues. Porque los chicos, esta nueva juventud, así algunos, no todos, y están pensando, ¿qué? ¿Esta guerra no da plata? ¿Por eso está vendiendo cremitas? Trabajo es trabajo. Mientras no esté robando, matando, ni haciendo nada, nadie. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que juzgar? Hasta acá estoy, hasta acá estoy. Por eso este país está así estancado, pues, porque esta juventud no sabe trabajar. ¡Dios mío! Bueno, se enojó porque alguien le dijo que en esto de guerra no pagan bien, que tienes que estar vendiendo cremitas. Todo el mundo sabe que Alejandra Baigorria no le hace ascos al trabajo, trabaja desde muy chica, todos lo sabemos, lo hemos visto. Es una mujer chambera. Y claro, tú puedes tener un trabajo en la televisión, pero también si quieres ampliar tus horizontes, si quieres tener ambiciones, si quieres ganar más dinero, pues, lógicamente, tienes que hacer lo que te plazca. Y en ese caso, ella representa, vende unas cremas, y parece que le va muy bien también en eso, y no tendría nadie que estar criticándola. Pero así es, si tú no haces nada, te critican. Si tienes varios trabajos, también te critican. Pero lo que pasa es que ella dice, claro, por eso es que este país no avanza. Lo que pasa es que yo a ella la veo muy trabajadora, pero a quien de verdad no veo que sea empeñoso, emprendedor, chambero, trabajador, pujante, es a su novio. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué sabemos de él? ¿Está en esto de guerra el Zaid Patrick? ¿Sí está en esto de guerra? Pero yo es al que no lo veo, ¿no? Porque él dice, ah, y está construyendo, según él, porque la vez pasada se vendió como Bob el constructor. ¿No? Ahora, ¿qué construye? No lo sabemos. Pero yo la veo a ella más chambera. Al novio lo veo realmente como esas personas que la critican a ella, ¿no? Sin muchas ganas de, digamos, sin muchas ambiciones. Pero, en fin, ahí lo dejamos.